Si es un bebé, mamá! Mira! Ese bebé está maldito. No te preocupes, bebé. No están ahí los padres? Ahí no van a estar los padres. Espérate que escucho algo. Esto es Paul! Es un hombre que le dejo aquí abajo. Hola, Paulover. Ay, Paulover. Mira, me estoy grabando yo sola. Y pues no sé qué vídeo hacer. Voy a llamar a mi madre. ¡Mamá! ¿Qué, Paula? Mamá, ¿qué vídeo vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer uno súper 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 chulo. ¿Y cuál? Venga, te has pasado a la intro y te explico cuál es. Bueno, mamá. ¿Hoy qué vídeo vamos a hacer? Que no me tengas un vídeo preparado porque yo no sé qué hago. Un vídeo súper súper chulo. Venga, te voy a explicar. Paula, ¿me escuchas algo? Sí. ¿De dónde viene? Parece que como un bebé, ¿no? Yo creo que sí. ¿Un bebé llorando? No puede ser. Es muy laro porque aquí no hay nadie. Pues... Vamos a seguir el sonido, a ver. Venga, vamos. Yo qué sé, mamá. ¿De dónde puedo estar? Paula, a ver, ¿se oye por allí? Venga, vamos, que tengo muchas ganas de ver qué es. ¿Vamos? Sí, vamos, porque vaya. Sí, ahora parece que se oye más cerca. Más cerca y más cerca y más cerca. Mamá, ¿no ves ahí una mantalosa? No, a ver, ¿y esta es una iglesia? Sí. ¿Y allí? ¿Allí qué hay? Allí hay una puerta al lado de una mantalosa. ¿Y el sonido sale de allí? Sí, yo creo que sí. Vamos a ver qué es. No lo toques, no lo toques. ¿No? No, mejor no. ¿Pero qué es? Ay, pero que está llorando. Yo creo que es un bebé. Sí, es un bebé, mamá. ¡Mira! Es un bebé. Queda mal abandonado, aquí hay una iglesia. Sí, que claro. Ay, cógelo, pobrecito. Estamos asustados. A ver, pero me da miedo. Mirad, es un bebé. ¿Qué? A ver. Tiene un rañazo en la cara. Qué pobre. Qué pobre. Y encima aquí hay un timbre. Toca el timbre, a ver si es que están sus padres ahí dentro. A ver, toca otra vez. Yo qué sé. Parece que está... Calma, calma, calma. Que para de llorar. A ver, le vamos a destapar porque... Tiene calor, ¿no? Sí. A ver, vamos a ponerla. Qué... Qué lleva. Pues sí, tiene calor porque encima tiene una chaqueta, tiene un body. Vamos a calmarlo. A ver, lo que se calme. Venga. Madre mía. ¿Cómo se han podido dejar sus padres aquí, pero en la puerta de iglesia? ¿La habrán abandonado? Yo qué sé, porque mamá, encima está cerrada, hay que parar. Es muy raro. Y está ahí la cruz encima. Me gusta la cruz porque es una iglesia. Hombre, sí, es una iglesia, pero... Pero tenemos que buscar a sus padres. Porque no podemos dejarlo aquí. ¿O qué hacemos? O no nos podemos llevar un bebé, no es nuestro. Ya, pero es que aquí no hay nadie, mamá. Esto está todo abandonado. Vamos a buscar, vamos a buscar, porque los padres tienen que estar por aquí. Coge la mantita. Por ahí hay una escalera. Vamos a mirar. Coge la mantita, trae. Uch, toma. Ahí hay una escalera, que es raro. Y encima ahí hay una madera verde. Mira a ver, mira a ver si ves a alguien. Alguien tiene que ver. A ver. Mucho cuidado, Paula, que lleva un bebé en brazo. Esto es un tejado, aquí no hay nadie, mamá. Esto es un troco partido. Bueno, vamos a buscarlo por el bosque, porque los padres tienen que estar en algún lado. ¡Hombre! Esto es un bosque. Esto es muy raro que lo dejen aquí abandonado de una iglesia. Vamos a buscarlo. Sí, vamos a buscarlo. Perdón. ¡Para que lo haga! Y en el otro lado... ¿Cáulo, ve? ¡Uf! He visto por ahí y en esto está toda esta zona seca. Seca, seca. Y pues yo no sé dónde están los padres de esta niña. Encima si están ahí tiradas, si están ahí tiradas tibias que están por ahí cerca. vamos a preguntarle a esa mujer que están los padres de esta niña no lo voy a dejar tirado suelta ese bebé suéltalo ese bebé está maldito cómo va a estar maldito mira qué bonita la carita súper mona yo no lo veo bonito tiene un arañazo está maldito y tú cómo lo sabes déjalo déjalo si no te pasarán muchas cosas no te preocupes esa música paula qué música por allí vamos vamos porque qué la brujita esa que mujer tan extraña no si era muy extraña y lo que te ha dicho en un árbol y una nota esto es muy extraño todo lo que está pasando es todo lo siguiente y por esto es muy raro es vale la nota le la nota vale paula que pone la nota no lo sé lo leo claro claro le la vale está pasando cosas muy extrañas en este bosque la persona que haya encontrado al bebé tendrá que ir al faro o será castigado de por vida jajaja pues yo no entiendo nada chicos y esto sigue así sí sí porque mirar es maravilloso a mí me parece maravilloso vaya tú no te preocupes está pasando unas cosas muy raras en este bosque entonces tenemos que ir al faro dice pues sí vamos a buscar el faro no tranquilo seguro que están los padres allí a lo mejor no a lo mejor sí a lo mejor le ha puesto la abuelita vamos a ver lo que hay a ver si está allí el faro por ahí en la escalera así es por mi hija mamá ahí hay un cartel aquí claro mamá yo no sé por qué no han llevado a este bosque para grabar el vídeo porque yo iba a grabar un vídeo muy chulo a ver pone algo mamá que será a ver ay dios mío ay qué miedo pero a ver si hay que ir a escaleras si hay una escalera es porque está el faro sí o sí porque hay 30 o 20 venga vamos a la escalera venga vamos mamá ay parece que hay uno qué es eso qué es esto qué es esto ay ay yo no sé si quiere la ancianita esa lo que haya quien haya hecho esto si quiere que vayamos a ver al hombre viste dios o que dios pero paula paula lo vas a tocar si au esto parece que le ha puesto alguien es humo no se ve el fondo mamá es un pozo no no se ve se ve mucho humo tierra no están ahí los padres ahí no van a estar los padres espérate que escucho algo paula vámonos de aquí vámonos a la escalera vámonos paula vamos a alejarnos del pozo porque me da mucho miedo ay cuidado venga vamos a subir la escalera tú crees que ahí estará el faro yo creo que sí pues venga vamos esto parece que está todo mandorado estará no yo que sé si lo que tenemos que encontrar a los padres de su pobre bebé pero y si es verdad lo que dice la ancianita esa que está maldita está maldita mira que carita ya sí que mono vente dios mamá parecita hay 30 dios mío tú crees que está el faro ahí arriba no sé mamá no creo que sí me estoy asustando pero que bastante me duelen las piernas hola pero hay que encontrar a los padres del bebé parece que ya hemos hecho 25 25 nuevamente y sigue mamá y sigue mamá tú estás cansada mucho y eso que es ah pues ir al faro y ahora que abre el faro te has dicho que suba al faro aquí parece que hay más escalera salida